Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Con éxitos de Kenny Rogers, Cridense, Caballo Dorado y los otros representantes de la música country, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua presentó el estreno del programa Country Sinfónico. La Ushuach rindió en el escenario un espectáculo de música y luces de gran atractivo para los seguidores de la música de gran calidad. En apego a la normatividad de nuestra máxima casa de estudios, ahora tocó el turno a la directora de la Facultad de Enfermería, la maestra Elvira Sáenz López y al director de Ciencias Agrícolas y Forestales, el maestro en Ciencias, Francisco Márquez Alcido, rendir el segundo informe de actividades. Dentro de las acciones que se destacaron, figura el incremento de la matrícula estudiantil en apoyo a la política pública del gobernador del estado, licenciado César Duarte Jaques. El maestro en Ciencias, Jesús Enrique Sáenz Sáenz, indicó que se ha trabajado en el tema de la acreditación de los programas educativos de licenciatura y reconoció el avance y desarrollo expuestos por los directores. La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, como parte de la temporada Otoño-Invierno y el programa permanente de teatro, presentó la obra Nuestra Señora de las Nubes, bajo la dirección de Mónica Chaviro Espina. La obra de teatro es una pieza farsisca para todo público, la cual nos presenta a Bruna y Oscar, dos exiliados que se encuentran en el mismo camino, El Olvido. Lo único que conservan son sus maletas cargadas de recuerdos. Los personajes describen la destrucción de un pueblo, Nuestra Señora de las Nubes, mismo que envuelve situaciones cotidianas en un poblado que no es muy común. El Comité de Damas Voluntarias de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que preside la señora Virginia Bailón de Ceáñez, hizo entrega de la donación de 227 mil pesos a la colecta anual del Teletón 2012 a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. Con estas acciones, las damas voluntarias reafirman su compromiso con la sociedad más vulnerable, en este caso con todos aquellos de discapacidades diferentes que son atendidos por medio del Teletón. Fue así que con compromiso y responsabilidad social, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de las damas voluntarias y del Departamento de Recursos Humanos de la UACH, convocó a estudiantes, trabajadores y maestros a participar en la colecta anual Teletón 2012. Líder a nivel nacional, la Universidad Autónoma de Chihuahua festeja su 58 aniversario. Hace 58 años, notables chihuahuenses que estaban deseosos de cambiar el rumbo de nuestro Estado mediante la construcción de una sólida base para el futuro, erigieron el mayor legado social al que puede aspirar un pueblo. Tan solo en el último año, es líder de innovación educativa en México y segunda en el ranking general Information Week, segundo lugar por puntos en la Universidad Nacional, elegida por National Geographic para instalar su primer laboratorio en América Latina. Recibió la estatuilla Minerva de Anuyes por la campaña Orgullo de ser UACH. Líder en el Panamericano Universitario de Ajedrez, con Yvette García Morales en el primer premio estatal del deporte y con las Adelitas, petancampeones nacionales de Hambo. Hoy la Universidad Autónoma de Chihuahua nos llena de orgullo, prestigia a nuestra sociedad, prestigia a nuestro Estado y nos hace presentes, nos hace presentes sin duda en la vida nacional. Nuestra universidad, con sus 58 años, tiene el ánimo de la pubertad, tiene los sueños de esa edad en la que los sueños son fáciles de alcanzar. Y con el 100% de sus programas acreditados ante la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de Chihuahua es líder a nivel nacional. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua